Sí, bueno, estamos con Rubén Piqueras, el artífice de este maravilloso evento que es Transformarte y esta es la número 7, pero no el único artífice, aquí somos dos organizadores y fundadores que es también mi compañero Roland, Roland Machulski, y ya es la séptima edición ya que se hace en Alicante, que es el único certamen gala transformismo en España, o sea que Alicante es la capital del transformismo ahora mismo. ¿Qué nos espera en esta gala? Bueno, pues se espera muchas sorpresas, la verdad que cada gala es algo diferente, son sorpresas diferentes también y bueno, a mí como el reconocimiento también de cada año a un artista transformista por toda su carrera, trayectoria artística, este año lo vamos a conceder a Ana Lupez, que bueno, es un artista de hace ya más de 50 años en el mundo de los escenarios, empezó como transformista y fue la primera transexual que se operó aquí en España y ya luego fue el BD y ha tenido varias salas de fiesta ahí en Barcelona y bueno, es emblemático para mí, es uno de los premios más especiales, además del mi transformante, claro. Ella llevó la última etapa del Barcelona de Noche, donde han nacido muchísimos artistas, no es que hayan nacido, es que han crecido y se han terminado de formar ahí y luego pues han ido a más muchísimos. Además tienes esta vez a un artista invitada especial. Bueno, artista invitada es La Prohibida, bueno, La Prohibida es como, es una profesional de un artista de hace ya más de 20 años en el escenario, es como un icono del transformismo, al travestismo también, ella tiene su personaje que es La Prohibida, él se llama Luis y bueno, para muchísima gente es como un artífice, como una maestra también en el mundo del transformismo. Dicen que es nuestra representante pop, de la música pop. Electro pop, electro pop. Y además le conocen muchísimo, sobre todo en toda Latinoamérica. Está también de parte de Europa y Latinoamérica, es muy creído, en Chile, en México, en muchos sitios allí, que es como, es increíble, o sea, los fans que tienen ahí, es increíble, la verdad que yo la sigo mucho y es muy especial y la verdad que es un honor que esté como artista invitada en la Gala Transformar de 2019. ¿A quién se le ocurre la idea de hacer un evento de este tipo? Pues la idea fue de los dos, la verdad, porque nosotros al tener un pub, una sala que se llama Caníbal, que llevamos ya este año, lo hacemos 21 años ya, y es como unas, tenemos un escenario y hacemos muchos shows de transformismo. Y se me ha pensado, bueno, es que no hay ninguna gala del transformismo, siempre hay galas de drag queens que es diferente, lo que pasa es que la gente se confunde mucho y la asocia mucho al drag queen, es muy diferente, son dos artes diferentes, que es todo al mismo estilo, pero es dos artes muy diferentes. ¿Y qué pasa? Que no tenía, el transformismo no tenía una gala oficial. Y lo decimos, empezamos muy, muy poco a poco, empezamos con la cajanera, que, bueno, las cigarreras, que lo decíamos antes, se nos quedó muy pequeño y poco a poco pues se ha ido agrandeciendo, o sea, que es como un bebé, ¿sabes? Que ya pues ha cumplido siete años. Exactamente, ya está la hora de dar la primera comunión. Hablando de transformismo, ¿solo se considera transformista a los hombres que se transforman en mujeres o porque tú creo que eres pionero en algo más? A ver, siempre se asocia lo que es el transformismo al hombre que se transforma en mujer. Lo que es transformarte sí que sube un peldaño más o abre un poquito más el abanico para que no solamente los hombres puedan asistir a este tipo de evento, sino también mujeres. Hay muchas mujeres transformistas que quieren salir del armario y sacar su poder artístico. Y luego se enfoca mucho también en la parte LGTBI, que es verdad que muchos transformistas son LGTBI, pero no todos. Por ejemplo, este año participa un hombre que no es gay, que tiene su mujer y participa su hija. O sea, que va a haber un duelo ahí de diva familiar. O sea, que va a estar súper interesante. ¿Sabes? Interesante también. Y la verdad que eso me gusta porque aquí cabemos todos. La verdad que sí. No hay arte, cabemos todos. Es importante. Lo mismo que hay heteros que hacen en el cine y en el teatro, papeles de gays. Exactamente. Hay gays que hacen papeles de heteros. Es que en el transformismo es arte dramático para mí. O sea, también es que el representar a otro artista, el transformar. Porque no me gusta decir imitación, porque para mí no es imitación. Es transformación. Porque tú te puedes transformar en otro artista, pero con tu... Con tu esencia. Con tu esencia. Exactamente. ¿Sabes que los antiguos y los primeros transformistas sí que se transformaban y se hacían copias muy, muy exactas de los artistas a los que querían representar? Sí, pero por ejemplo el transformate no es eso. No es que tiene que ser una copia exacta del artista. O sea, no se valora más que eso. Se valora la puesta de escena. Se valora la caracterización, por supuesto. Se valora todo. O sea, el vestuario. Pero es que también muchísima gente, cada artista, porque para mí todos son artistas, gente que lleve un año en el transformismo o gente que lleve 20 años en el transformismo, que son para mí todos artistas, se le ocurran. O sea, se le ocurran todo. El tema de la videografía, porque aquí tenemos un proyector bastante grande que es el aula de cultura, que es sensacional. Incluso hay gente que hace su escenografía propia en el escenario, como vamos a ver también. O sea, que la gente... Eso es dinero, ¿eh? ¿Viene gente solo de aquí, de la zona, o viene gente de fuera? Porque claro, es complicado otra lado. Sí, porque también como poco a poco se va expandiendo y poco a poco la gente transformista sabe lo que es transformarte, pues poco a poco hay inscripciones que hay gente de fuera, incluso hay gente que ha venido de fuera de España también. Este año viene un chico de Cuba, que viene de Benidorm, pero bueno, es internacional, ¿no? Pero sí, muy lejos. De muy lejos no viene, ¿eh? Pero bueno, es de Cuba. Pero te has traído a la prohibida. Te has traído a la prohibida también y quieres que te diga, pero Juan, esto es así, o sea, es poco a poco que la ciudad se vuelque mucho y que el ayuntamiento se vuelque mucho, porque todo eso es mucho dinero. O sea, que tenéis ayuda del ayuntamiento. Tenemos como una colaboración, sí que cada año colaboran en algo también y este año ha colaborado algo más, ¿sabes? Que la verdad que eso se agradece. Se agradece porque ¿sabes lo que pasa? Que es un evento que es en Alicante y Alicante tiene que cuidar este tipo de eventos, no solamente el nuestro, sino más eventos que sean diferentes. Bueno, para terminar, los premios. Que me imagino que mucha gente que nos vaya a ver de por ahí a ver qué premios existen en este Transformarte. Habrá premios, ¿no? Sí, bueno, está el primer premio que es el Miss Transformarte, que son 500 euros o metálico, luego hay un bus fotográfico por nuevo foto que son valorados en 400 euros y luego también hay un vuelo en Caníbal Pub, un contrato en Caníbal Pub. ¿Por tanto, pero de cuánto tiempo? Pues el que se quiera, es el que se firme y el que se quiera, o sea, que no va a ser solamente una noche. A eso me refiero, que… Un ganador y una altura, o sea, no es, venga, ya. Bueno, para terminar. Pero premio también. Y luego pues, pero bueno, pero es que Juan, no solamente, yo creo que aparte de un concurso, que es un concurso, yo creo que se ve más como una gala. Hay gente que les da igual los premios. Si hay gente que se gasta más dinero en lo que lleva, que en lo que va a ganar. Es verdad, es verdad. No, y es verdad, y es así. Bueno, pues nada, desde aquí. Anima a la gente que nos esté viendo para que el año que viene que se apunten. Bueno, ahora aún estáis un poquito a tiempo, pero para el año que viene, el 2020, 2020, 2020, tenéis que venir a Transformarte Alicante, que es la gala del transformismo. O sea, que os invito a todos que vengáis. Pues yo voy a decir algo. Ya que el Ayuntamiento de Alicante os echa una manita, pues a ver si echáis una manita a los artistas de Madrid, por ejemplo, o de otras provincias que quieran venir, para que puedan hacerlo sin demasiado coste para ellos. Sí, hay coste, porque a la gente que venga de fuera, hay un coste. Por ejemplo, se le paga el alojamiento, o se le paga el alojamiento o el viaje. Claro, hay formas también para que también vengan de fuera, porque yo entiendo que si, incluso a lo mejor transformistas, que a lo mejor tienen que trabajar esa noche y no quieran perder dinero, que yo lo entiendo también, que haya un coste. Pero bueno, eso es importante que el Ayuntamiento se moje. Pues eso. Señores del Ayuntamiento, hecha una manita para que vengan los artistas de fuera. Que hay artistas muy buenos en Canarias, hay artistas muy buenos en Madrid, en Extremadura, en Barcelona. Y no pueden venir porque la cosita está floja. Necesita ayudas también. Y necesitamos ayuda. Así que también a los artistas que se animen y que sepan que no les va a costar todo venir, sino que… Exactamente. Para el año que viene… Sí, que quieran concursar, que vayan a Transformate a Alicante, sí. Se mandan las bases, toda la información y hay que lo vean todo. Y nada, que no os perdáis esta noche, que tenemos la gala y que lo conduce Charlie. El huracán Charlie, o sea que tenéis que estar todos aquí. Bueno, pues ya sabéis, no os perdéis el Transformate. Al año que viene queremos gente participando de Madrid y de toda España. Gracias. 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 Gracias.